1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. LosÕtos son detallados, la finalidad, el twitter mundial ya ha presentado bien movido y la fronística Pernateta para Bazaña. ¡Aplausos! ¡Adiós caballito! ¡Adiós caballito! ¡Adiós caballito! ¡Hace reverencia el toro! ¡Balanzero, bravo, vaquero, bragado! ¡Ese caballo pinto eterno tío! ¡Y el jinete también! ¡El arte del lato! ¡Ese lato corredido! ¡Adiós caballito! ¡Adiós caballito!